Señores, seguimos aquí con el seguimiento de este su espacio diario 16. Nosotros nos toca ahora, tenemos el compromiso y la oportunidad de dar los buenos días al doctor Fulgencio Severino, que en esta parte del programa se incorpora con nosotros, para que tratemos en sentido general todas y cada una de las situaciones que nosotros estamos teniendo, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional. Los buenos días para usted, doctor. Buenos días, Miosotti, ¿cómo te sientes? Buenos días a todos los amigos televidentes, ¿cómo estás? Súper, súper, súper bien, dentro, claro, súper bien, dentro de lo que cabe. Yo creo que lo que pasa es que es muy injusto de nosotros decir, no, que no estamos bien, que esto, estamos bien, estamos tranquilos, estamos en nuestros hogares resguardados, esperando que todo esto pase de la mejor manera posible, pero hay que seguir utilizando el término de que uno está bien. Es que yo creo que estamos mejor que antes. ¿Por qué no? Tenemos menos infartos, menos fallos cardíacos, menos crisis hipertensivas, tenemos de todo menos. Eso quiere decir que la gente está menos estresado. Aunque el COVID tiene mucho impacto desde el punto de vista epidemiológico, pero no hay duda de que la gente está más tranquila, menos accidentes de tránsito. Yo creo que estamos bien. Tenemos una epidemia. Pero lo de que no estamos estresados, yo creo que ahí se equivoca un poco. Bueno, yo te lo digo desde el punto de vista de las enfermedades. La mayoría de las enfermedades tiene mucho que ver con el estrés ambiental. Eso genera mucha oxidación, muchas alteraciones metabólicas que producen mucho daño a nivel de las células del cuerpo y matan mucha gente también. Entonces, por lo menos yo te puedo señalar que lo que predomina en este momento es menos enfermedades descompensadas por otras causas. Entonces, eso quiere decir que estos fenómenos naturales o biológicos, como quisiéramos llamarlo, tienen su parte negativa, pero nada es totalmente negativo, como decimos. También tienen su parte que influyen en que la gente pueda ver lo que antes no veías. Antes andábamos desesperados, produciendo dinero, consumiendo como locos en restaurante, bebiendo mucho, comiendo mucho, el que podía, los otros bebiendo cerveza, jugando, Caracas, y muchísimas vainas más que se hace en este país. Y de pronto nada de eso tiene importancia. Entonces, nos está enseñando la vida que hay muchas cosas que hacemos que no tienen importancia. Doctor, pero nos ha cambiado la vida esto. Nos ha cambiado la vida, grandemente. Cosa buena y cosa mala. Mala, perdimos una parte significativa de lo que somos nosotros, como es el abrazo, el buen saludo. Esto nos obliga a estar distante a los demás, aún siendo familiares. Pero es lo que te digo, nos ha enseñado también que hacíamos muchas cosas que no eran necesarias. Yo creo que esto es una gran enseñanza. Por eso siempre he dicho que no hay cosas tan malas que no tenga algo bueno, ni hay cosas tan buenas que no tenga algo malo. O sea, creo que la epidemia, desde el punto de vista médico, es pésima. Una tasa de mortalidad altísima, una tasa de hospitalización elevadísima. Pero nos ha enseñado, y ojalá que eso ayude a cambiar el mundo, a que si reducimos el estrés, pudiéramos evitar otras enfermedades que las tenemos permanentemente encima. Pero es inevitable, es inevitable lo del estrés en estos momentos. Porque hay mucha gente que esto lo ha estresado y lo va a seguir estresando bastante. Bueno, lo que te digo es, uno no sabe cómo medirlo. Hay una parte en quienes son afectados, que sí se sabe que tiene impacto psicológico por el tema del rechazo. Nosotros mismos los médicos somos los que más lo vivimos. En el mundo entero, donde se sabe que hay un médico que está trabajando con la enfermedad, no lo quieren dejar entrar al edificio, tú sabes. Pero fuera de ahí, yo particularmente creo que estas cosas malas nos hacen ver que no estábamos tan bien. Eso es lo que uno está viviendo en estos tiempos. Yo estuve en el anterior bloque de este programa, colocándole a la gente lo de la evolución del COVID desde el día 2 de marzo hasta la fecha. Pero es alarmante como nosotros hemos ido aumentando, aumentando, hasta tener en la actualidad 4,964 casos positivos. Sí, yo creo que lo habíamos hablado en una ocasión anterior, inclusive con proyecciones que eran peores que las que tenemos hoy. Es decir, la epidemia no se detiene, porque eso es lo normal, porque una epidemia nada más se detiene si tú vacunas a las personas. Y la vacuna no se sabe cuándo llegará. Ni siquiera se puede hablar de eso en este momento. O sea, las perspectivas de vacunas son muy remotas todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más hay dos posibilidades. O se deja evolucionar la enfermedad, aunque todo el mundo se contagie, que es lo que muchos países plantean y muchos gobernantes plantean. Y eso tiene un costo elevadísimo, tanto desde el punto de vista de la enfermedad, la muerte y desde el punto de vista económico. La otra posibilidad es que se toman medidas radicales, se reduce de forma significativa el contagio y entonces se maneja la cosa ya con la vida normal. Es más fácil. El gobierno dominicano... Por ejemplo, una pausita ahí. Usted habla de que se reduzca significativamente, pero no hay nada que le indique a uno que eso se va a dar en los próximos días. Bueno, aquí no, porque aquí han escogido el camino de la política de mitigación lenta, que quiere decir se toman medidas para no permitir que la cosa crezca infinitamente y tenemos una tasa de crecimiento de más o menos 10, 10, 9, 10, varía mucho. Tú sabes, uno sabe que no es totalmente así, pero nada más puede uno medirla por efecto... Yo, por ejemplo, para que tengan una idea, los amigos televidentes, las epidemias se miden con qué frecuencia se duplican los casos. Por ejemplo, hoy estamos en 4,694 casos. No, 4,964. Entonces, el segundo aspecto es ver cuándo nos duplicamos por dos, cuándo nos multiplicamos por dos. Bueno, ahorita, cuando usted y yo terminemos este programa, alrededor de las 10 de la mañana, se van a estar dando por parte del ministro unos nuevos casos agregados. Lo que quiero decir es que, porque lo que uno determina cuando tenemos una cantidad de casos que colapsen el sistema hospitalario. Como tú sabes, se ha dicho que nosotros tenemos 962 hospitalizaciones. Esa es una situación. Entonces, lo que uno evalúa es cuántas hospitalizaciones tenemos y cuántos casos nosotros estamos teniendo, porque en las epidemias, lo importante es con qué velocidad se produce el contagio. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se entiende que el virus no va a desaparecer. El virus va a seguir hasta que aparezca una vacuna o se produzca lo que se llama la inmunidad natural. ¿Qué quiere decir? Que el virus se tramite por tantas partes. Por ejemplo, como ocurrió en Francia, que ahora se dice que estaba en el agua. Y el que se bebió esa agua, tal vez no había una carga viral tan grande, pero él produjo anticuerpos y eso le permite a él evitar que se enferme. Bien, así es como ocurren normalmente los virus. Entonces, en el caso concreto de COVID-19, el mayor peligro es cuando hay una tasa de duplicación, porque en menos de tres meses ya tú tienes una situación que es desde el punto de vista médico insostenible. Entonces, en la mayoría de los países, por ejemplo, tú te encuentras en Estados Unidos que la tasa de duplicación era de menos de cada cinco días. Por eso tú viste que Estados Unidos evolucionó del 20, que tenía, 20 de marzo tenía 19 mil casos a la situación de hoy. Una situación alarmante. Entonces, tú te encuentras con República Dominicana que la tasa de crecimiento o de duplicación es un poco más lenta. En principio empezamos, cuando yo estuve hablando contigo, en el programa de que para mediados de abril, si manteníamos la tasa de duplicación con la que empezamos, ya deberíamos estar en una situación alarmante. Sin embargo, hoy apenas tenemos 4.964 casos, que no es que son pocos cuando tú te comparas con otro país y nuestra población, pero desde el punto de vista de la demanda de servicios, porque tenemos 962 pacientes hospitalizados, eso quiere decir que todavía los toleramos. Porque nosotros tenemos... Pero hemos ido reduciendo en UCI, en unidad de cuidados intensivos. Para que eso se dé, se dan dos cosas. Porque la tasa de UCI es regularmente el 30% de todo lo hospitalizado. Quiere decir que si tenemos 964 casos, deberíamos aproximadamente 3.300 pacientes hospitalizados en UCI. ¿Por qué no lo tenemos? Porque muchos de esos hospitalizados no requieren estar hospitalizados. ¿Me entiendes? Es decir, aquí hay una temática desde el punto de vista de manejo de la epidemia, donde el Ministerio de Salud Pública, alguna persona que llegan de fuera, lo hospitaliza como cuarentena. Tú sabes, pero no requieren hospitalización, porque se deben hospitalizar aquellos que tienen neumonía, de moderada a severa. Le quiero hacer una preguntita, doctor. ¿A qué usted cree que se deba, que el ministro dijo que iba a crear una comisión para eso? ¿A qué usted cree que se deba, que el italiano, que fue el primer caso importado, sigue después de 40 días dando positivo? Bueno, porque el tema es que aquí todavía como es nuevo, no se mide cargas virales. ¿Qué quiere decir? Lo importante es si la carga viral es tan importante, yo no domino la temática de cuál es la carga que se puede determinar con el tema de la prueba del PCR, porque el PCR no mide carga viral. Por ejemplo, con VIH, no es que tú no tengas el virus, tú lo tienes, pero lo que se evalúa es la carga viral que tú tengas, porque la carga viral es la que produce enfermedad. Entonces, tú puedes tener una carga viral. Entonces, ¿qué se debería hacer ahí? Determinación de anticuerpos en ese tipo de casos, para ver si tiene anticuerpo ya crónico, o si tiene anticuerpo agudo, que dice que tiene una carga viral tan importante, que pudiera hacer daño. Tú sabes, entonces, pero ya es una parte más de virología, que tal vez... No, claro, claro, claro. Le quise hacer la pregunta, porque le ha chocado a mucha gente, el hecho que después de tanto tiempo, continúe dando positivo. Pero eso es lo que te digo, puede dar positivo, y no tener una carga viral. Entonces, lo recomendable ahí, es que hagan determinación de anticuerpos, para ver si la... si tiene inmunoglobulina aguda, o tiene inmunoglobulina ya propio del que ha tenido la enfermedad, porque el que ha tenido la enfermedad, genera anticuerpos, y tú le haces una determinación de inmunoglobulina, para el virus, y te va a dar que tiene inmunoglobulina, pero ya anticuerpo creado por el propio individuo, que van a permanecer en su cuerpo por un tiempo, para evitar una segunda reinfección. Cuando uno tiene inmunoglobulina aguda, quiere decir que tiene una reacción del cuerpo humano, que está creando anticuerpos agudos contra el virus. Entonces, siempre uno maneja, desde el punto de vista de la virología, esos términos. Las razones por las que el ministerio no ha buscado alternativas, para decidir qué van a hacer con el italiano, bueno, ya sea una parte de los médicos que están manejando el caso, que son los que conocen esa actitud, cuál es la situación, y uno nunca quiere como meterse en lo que otro médico está manejando, porque uno no está al frente del caso. Pero lo que sí te quiero señalar es, que cuando nosotros tenemos 962 pacientes hospitalizados, se dan muchos fenómenos, pero yo me voy a ir al término epidemiológico. Eso habla de una tasa de hospitalización, que es alta. Estamos hablando de casi 20% de todos los contagiados, o diagnosticados. Eso es alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, cuando tengamos unos 100.000 casos, cuando nosotros tengamos unos 100.000 casos, de mantener esta tasa, ya tendríamos una cantidad de camas. ¿Por qué usted cree que vamos a llegar ahí, doctor? Es que es insostenible, pero cálculate tú. Yo te lo pongo, siempre te digo que hay que sumar, o multiplicar. Bueno, yo estoy casi segura que hoy entramos a los 5.000. Sí, pero vamos a suponer que, vamos a coger el número de 5.000 hoy. Entonces, si tú estás duplicando cada 10 días, y hoy estamos a 19, a 19 o a 20 estamos hoy. Hoy estamos a 20. El día 30, tú tendrías 10.000. Pero ya el día 10 de mayo, tú tendrías, no 10.000, tendrías 20. El día 20 de mayo, no tendrías 10.000 más, sino tendrías 40.000. Y el día 30 de mayo, entonces, tú tendrías 80.000. O sea, yo lo que te digo es cómo es que uno evalúa la evolución. Por eso es muy importante, cómo va la tasa de crecimiento. Nosotros estamos en una tasa de crecimiento ascendente, permanentemente. O sea, en ningún momento se ha visto que no hay casos positivos, o que los casos positivos ya son insignificantes. Como tú te das cuenta en China, que te aparecen 40, 50, etcétera. Aquí no. Nosotros, por un tema de disponibilidad de pruebas, la cantidad de casos que van apareciendo, en función de cuántas pruebas el ministro maneja. Es decir, si manejan muchas pruebas, aparece muchos casos, porque si tú te das cuenta, en promedio, en promedio, las pruebas son un 30% positivas. Eso es lo que se ha mantenido en el país, 30, 35%. Quiere decir que si tú hace 1.000 pruebas, vas a tener en ese momento 350 casos, o 300. Pero si hace 2.000, tendrías 600, 700. Por eso es que es tan importante, antes de uno determinar cómo uno va, la cantidad de pruebas que se va haciendo. Eso es lo más importante. O sea, hay que ver en cuánto tiempo nosotros vamos a hacer aproximadamente, aproximadamente 100.000 pruebas. Escucha este dato que dio el ministro en el día de ayer. Fue el siguiente. Dice él que pruebas PCR se han realizado 16.682. Y de las pruebas rápidas, estamos hablando de que entre rápidas, entre pruebas rápidas y de PCR, si han realizado un total de 57.000 pruebas, entre las pruebas. Pero que eso, yo vi eso, que lo publicaron, pero todo el mundo sabe que eso es mentira. Que no es cierto. Eso no es cierto. El ministro no se atreve a demostrar dónde han hecho esas pruebas. Se lo dice Fulgencio Severino. Usted se lo dice así mismo, al ministro Sánchez Cárdenas. Así mismo. Usted le dice que el doctor Fulgencio Severino dice que es mentira de él. No se atreven a demostrar dónde han hecho esa cantidad de pruebas. Sino que digan los diagnósticos de esas pruebas. ¿Dónde están? Porque no pueden estar diciendo que han hecho 56.000 pruebas y entonces nada más dar el diagnóstico de 15.000, de 16.000. 57.000, dicen ellos, entre pruebas rápidas y PCR. ¿Y dónde están entonces los diagnósticos de las pruebas rápidas? Que lo digan. Porque no hay pruebas rápidas ni ninguna prueba sin diagnóstico. Porque quiere decir que están haciendo pruebas a los locos. Y como tú sabrás, aquí nada más se hacen pruebas de dos maneras. O tú haces un operativo para hacerle pruebas a todos los contactos que son muy pocos, lo que se hacen. O tú haces, por ejemplo, como se hizo en la Victoria, donde tú te fijas ver, hicieron, qué sé yo, cuántas pruebas y encontraron una cantidad importante de positivos. Casi 200 positivos. Porque donde quiera que tú hagas, se va a mantener la misma proporción. rápida PCR, no importa. Si ellos hicieron 56 mil pruebas de segurito que debieron haber tenido en este momento, más de 15 mil casos. Ahora, si la hicieron, ¿dónde están los casos? Lo que tienen que decirlo. Porque o deben decir que eran negativas o deben decir que eran positivas. Pero eso es simple y llanamente, como el presidente de la República lo dijo, le han estado buscando la forma de decir eso. Y yo creo que eso no es bueno. Eso no es bueno. Y el ministro, que en principio parece que se resistía, finalmente aceptó eso. Pero de todas maneras, yo le digo a él que le diga al país dónde han hecho esa prueba y dónde están los resultados de esas pruebas. Porque como tú ves, él dice siempre los resultados de la prueba PCR. ¿Dónde están los resultados de las otras 40 mil pruebas? Tienen que decirla. ¿No me tiene? Hay una situación complicada y difícil que se estuvo dando ayer de movilizaciones en San Francisco de Macorís, donde un grupo de gente se tiró a las calles con una especie de solicitarle al gobierno que le ponga atención a San Francisco. Eso no es peligroso si se sigue produciendo en otros puntos. Bueno, tú sabes que San Francisco de Macorís tiene una participación activa de las organizaciones sociales y personalidades de San Francisco de Macorís que han constituido un comité que permanentemente está haciendo demandas. Ahí está la ADP, Colegio Médico, los abogados, los periodistas. Ahí está la mayoría de las organizaciones sociales de San Francisco de Macorís, incluyendo ex directores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sacerdotes como el padre. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es decir, no hay que ponerle atención a eso. Bueno, hubo un grupo que fue el Falpo que hizo una manifestación sin consultar con el comité y el propio comité hoy terminó rechazándolo porque este no es un camino para estar haciendo manifestaciones de ese tipo. Este es un momento para estar exigiendo al gobierno exigiendo al gobierno que cumpla con el seguimiento y la correcta gestión de una epidemia. ¿Cuál es la gestión de una epidemia? En el camino que ha seguido el gobierno, te insisto, porque en el mundo entero el principal camino es las pruebas. ¿Y qué es lo que está haciendo San Francisco de Macorís? Y a pesar de ello ser uno de los pueblos más impactados, si tú te pones a ver la proporción de San Francisco de Macorís con el resto de la sociedad, es una cosa con 388 mil casos, ellos tienen, digo habitantes, ellos tienen más de 500 casos. Cuando tú comparas con el distrito, mil casos con un millón de personas. Es decir, la situación de San Francisco de Macorís es que ellos están teniendo el doble de casos por habitante que lo que está teniendo el distrito nacional o casi el triple, igual que la provincia de Santo Domingo. Entonces, es un lugar donde no debería estar ausente la prueba. Nosotros hemos planteado para San Francisco de Macorís que en esos sitios lo correcto es salir casa por casa. Y nosotros le hemos planteado a las organizaciones sociales allá, yo me mantengo en comunicación permanente con el dirigente de la ADP, que tú sabes de allá, el presidente que es Cisto Gavín, que aparte de eso es también miembro de la dirección de nuestro partido. Y yo le hemos recomendado que lo correcto es que ellos le planteen al gobierno para reducir la tasa de contagio salir a buscar a los enfermos. ¿Y cómo se hace eso? Casa por casa. Y que todas esas organizaciones sociales... hay que realizar pruebas y las pruebas que no están no se pueden utilizar. Pero es lo que te estoy diciendo es que cualquier esquema en el que está sumergido el gobierno sin pruebas tú no vas a detener la epidemia. No hay manera. La puede ocultar desde el punto de vista de los casos diagnosticados, pero se te va a ver en el número de pacientes que se te fallecen y en el número de pacientes que se te hospitalizan. Por eso nosotros tenemos una tasa de hospitalización superior a la media mundial. ¿Me entiendes? Es que no hay forma, la epidemia no tiene forma de ocultarla. ¿Por qué? Esto llegará a un punto a que se va a escapar de las manos. Es que se le escapó al gobierno porque es que el gobierno no quiere hacer nada porque es que el gobierno lo que está en politiquería el gobierno lo que está ganando tiempo y permitiéndole a su candidato que haga campaña con la epidemia inhabilita a la oposición porque la oposición ni tiene los recursos ni tiene la gestión del proceso que tiene el candidato del gobierno. ¿Me entiendes? Entonces el gobierno ha decidido que la epidemia le sirva a los intereses de mantenerse en el poder. Eso lo ha decidido el gobierno y lo están gestionando con ese objetivo. Por eso tú ves que no toman ninguna medida que pueda afectar el deseo de la población porque todo el mundo sabe que la cuarentena completa de la ciudad afecta la simpatía del gobierno y ellos no la toman. Entonces yo prefiero una preguntita para ir cónsono usted yo le pregunto si el gobierno hubiese tomado la decisión por completo de que un toque de queda 24 horas no hay capacidad de respuesta y el que no le ha llegado la ayuda del gobierno ¿qué iba a comer? pero ya esos son elementos de logística tú sabes que aquí no hay logística aquí lo que hay es un desorden mayúsculo en esto si el gobierno creó una comisión y cada quien dice una cosa tú ves que dentro del gobierno salen a decir uno que usen guante que es un disparate y macarilla primero decían que no se usara macarilla ¿verdad? después que usen macarilla y después salen con el disparate que usen cualquier cosa de macarilla ¿entiendes? un puro disparate porque usted no lo dice que la gente lo haga amén pero usted no lo dice porque desde el punto de vista de la salud pública usted no le puede decir a cualquiera que use un trapo eso lo puedo decir yo a mí me chojó grandemente escuchar a una autoridad decir que utilicen cualquier cosa ¿sabes? entonces ¿qué te quiere decir eso? que aquí hay un desorden en la gestión aquí hay un problema de logística de esa epidemia que yo te puedo decir a nosotros no ha salvado el fenómeno que se llama la naturaleza a nosotros no ha salvado no lo sé pero lo he discutido con muchos médicos ¿por qué el crecimiento es tan lento cuando tenemos un gobierno que no ha hecho nada? aquí no se ha hecho nada mi oso aquí se ha hecho todo lo contrario que se hace una epidemia tú vas el principal banco de República Dominicana el banco reserva en medio de la epidemia ve a cualquier sucursal para que tú veas las filas y la gente aglomeradas la gente aglomeradas tú ves todavía la repartición con malas intenciones señores que salen los videos por ahí que a uno le da vergüenza yo se lo mando al... lo que pasa es que con relación a los bancos los bancos tienen una cuopa de responsabilidad importante en eso porque hasta los supermercados ya las medidas por fin que yo lo dije desde el principio la comenzaron a adoptar y se están viendo porque yo he visitado supermercados y veo realmente que hay trabajos hechos sobre la base del distanciamiento social pero qué fue lo que hizo el gobierno el gobierno da en vez de 750 tarjetas que regularmente tenían acceso a los colmados le da 1500 y le quita el acceso al colmado y lo manda a los supermercados o sea manda un 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 potencial adicional y te encuentran más o menos qué usted opinaba en ese sentido qué usted cree que se debió hacer dejar la gente en los colmados hay los colmados no llevarlo a los supermercados claro cómo le va la chance para que se muevan de su barrio al supermercado y agrégale tú eso que todos los supermercados tienen banco y 80 mil cosas más que hace que tú que lo que va a comprar es alimentos se encuentra en una fila con otro que lo que ande comprando ropa y con otro que lo que ande en un banco entonces esto es un puro desorden desde el punto de vista de la gestión de una epidemia en República Dominicana y a qué se debe eso que en el gobierno no hay pero han contratado personal de todo tipo de que para gestionar la epidemia y cuando tú te fijas en las medidas te da cuenta que en el interior del gobierno no tiene ningún interés ningún interés en mitigar el contagio es más el gobierno no está encojonado porque no está todo el mundo enfermo porque el gobierno es lo que quiere doctor no diga doctor no perdóneme no diga eso porque lo que menos debe querer un gobierno es que su pueblo se enferme ah carajo la burguesía no tiene no tiene hielo olvídate de eso tú y yo no valemos un peso para eso lo que vale son su cuarto y tú no me vas a decir a mí que en Estados Unidos y en Inglaterra y en todos estos países con todas las capacidades del mundo y han dejado que la gente se muera como nada Estados Unidos casi 50 mil fallecidos tú crees que eso es aceptable no eso no es aceptable eso no es aceptable en un poder económico como Estados Unidos con una con una máquina ¿cómo llamaba el señor aquí que iba a hacer peso? ¿cómo llamaba el político? 10 10 ajá 10 eso tiene Estados Unidos una máquina de hacer dólares y en medio de esa máquina de hacer dólares China tuvo que regalarle ventiladores ¿entiendes? es decir pues nosotros entonces debemos mirarnos en este espejo porque a nosotros nos irá peor sí pero a peor le va a quién a los más pobres mi Osotti a los más ricos toca a algunos porque Dios castiga Dios castiga pero en el mundo entero es a los más pobres porque son los más pobres que tienen que andar en la calle obligatoriamente como tú dices buscándosela tú me vas a decir a mí mi Osotti que en una gestión de una epidemia que tú hablas de distanciamiento social tú puedes tener un carro conchando con tres gente atrás pegada uno de otro tú me vas a decir a mí que ellos no lo saben y eso lo hacen intencionalmente si el gobierno doctor si el gobierno no permitiera todas esas cosas se le arma una cosa en el país es que la gente tiene que comer y la ayuda no le está llegando a la mayoría pero te voy a decir dónde está la clase media en su casa dónde están los médicos y los médicos ninguno están todos en su casa los médicos y los médicos nos dan consulta y nosotros somos casi 10.000 médicos dónde están los choferes de Guagua que era el grupo más activo no, mi Osotti eso no tiene nada que ver porque el gobierno le dio tarjeta a la gente y lo manda a sacar dinero a los bancos ¿por qué? cuando la tarjeta debió haberse gestionado tal como se gestionaba en los colmados con el berifón ese no, mi Osotti yo no creo en nada de eso yo no mira ya yo en esta etapa de la historia no creo que los estúpidos existen y más cuando usted llega al gobierno yo creo que hay una gestión una gestión yo por eso le voy a llamar a los peledeístas la célula NK ¿y qué significa? asesina naturales esas son unas células que el cuerpo produce que son en defensa en principio entonces esta gestión que hay aquí es que eso no se justifica que tú suspendas la guagua pues yo hubiese preferido que dejaran la guagua y le dijeran monta uno atrás uno en el medio y otro adelante y te voy a subsidiar yo hubiese preferido que todos esos carros lo alquilaran a todos y le dijeran ustedes nada más lo van a usar para taxi y van a montar una o dos personas uno adelante y otro atrás o una persona atrás como taxi y le subsidio y ustedes van a cobrar por kilómetro de tal sitio a tal sitio te van a cobrar 100 pesos 50 pesos pero no se justifica un gobierno que dice que a los banqueros le da 55 mil millones de pesos no tiene para repartir 10 mil millones para evitar que la gente se enferme en medio en todo esto que estamos conversando y es el siguiente dice informalidad total baja a 54.8% el año pasado 2019 dice que al cuarto trimestre había 2.58 millones de trabajadores informales en la república dominicana y arroja un sinnúmero de datos dice que la informalidad total del mercado laboral dominicano representó en el cuatro trimestre del año pasado un 54.8% de la población ocupada en el país lo que significa que 5 y 6 de cada 10 personas laboraban en condiciones informales en la república dominicana y pero es que aquí la mayoría de la informalidad está funcionando porque de todo eso tú tienes más o menos 200 mil colmados que están abiertos agrégale tú dentro de esa informalidad abierta también a vendutero pues tú no te has ido por la calle y ve a los limpia vidrio limpiando normal los limpia vidrio están en la calle normalmente es decir aquí hay una informalidad que está abierta funcionando de manera de manera normal y que están ok pero no todos porque de esta informalidad están los peluqueros y los dueños de salones no están no están pero todos los guagüeros salieron es una informalidad bastante grande en República Dominicana están todos en la calle no están fuera de circulación hay algunos carros de concho que están trabajando sí pero es lo que te digo hay algunos carros de concho pero los minibuses que eran los más fuertes interurbano y urbano no existen salieron todos entonces cómo tú vas a dejar a un carro cuando tú estás hablando de distanciamiento social de que la gente se mantenga a dos metros yo te digo es la incoherencia entonces ¿qué usted cree que deben hacer el que tiene un saloncito de belleza y una peluquería? es que no puede porque ¿quién va ahí? tú vas ahí porque ahí va la clase media los pobres no van a salones pero la primera dama dijo la primera bueno la primera dama no doña Margarita la vicepresidenta de la república que deben incorporarse de forma gradual para que vaya al domicilio y ellas algunas de ellas dijeron que no estaban de acuerdo pero es lo que te digo porque hay una hay una tendencia dentro de los grupos dominantes dentro de los grupos dominantes de exponer a la población en medio de una epidemia porque te digo hay dos tendencias hay una tendencia que yo le llamo las células asesinas se llaman en inglés NK natural cure ¿entiendes? pero se llaman NK que lo que están promoviendo es eso que en medio de la epidemia se haga la vida normal porque lo que hay que salvar es la empresa y la economía aunque la gente se muera aunque el sistema de salud colapse los industriales le pidieron a las autoridades que de manera gradual se vayan abriendo las empresas por su autor mantenerla cerrada a mí me parece en lo personal que otro caos que vamos a tener que enfrentar el problema es que tú yo te digo tú sabes que yo soy muy académico a mí hay que demostrarme quién ha tenido buenos resultados con eso que están planteando porque a mí hay que demostrarme desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de los intereses de la economía la epidemia nada más tiene una sola forma o tú la suprime la suprime de verdaderamente de tal manera que estés como China que tiene 40 y 50 casos por día tú la suprime pero tú una epidemia que tiene todos los días en el caso de nosotros 300 y 400 y si hiciera más pruebas tuviera 600 y si hubiera más pruebas tuviera 1000 ¿me entiendes? porque tú nada más le hacen pruebas a lo positivo a los que están sintomáticos y el 20% calcúlale tú que estamos hablando hoy de 300 ¿verdad? ponle tú el 20% a 300 son 60 más tendríamos 360 ponle tú a los 4964 multiplícalo por 20 un 20% de 4000 son 1000 más nada más de asintomático fuera de los sintomáticos que no le hacen la prueba por las razones que sean entonces yo lo que te digo es esto está estudiando yo quiero que los que están viendo el programa no entiendan que yo estoy opinando yo estoy revelando evidencias porque yo no me gusta fundamentar nada lo que digo lo que yo creo porque yo tú sabes que a mí no me gusta ese modelo o sea desde el punto de vista de la epidemia nada más hay varias tendencias una suprimir suprimir con políticas radicales el contagio y hay mucha teoría alrededor de eso ¿cuáles son las pruebas más evidentes? la política más evidente número uno que tú hagas prueba a todo el mundo y tú tengas prueba donde quieras estamos hablando 158 municipios tú tengas 158 lugar donde se haga la prueba y tú el que tenga algún síntoma tú se la haces solo a los sintomáticos bien segundo salir a buscar todos los contactos todos los contactos tercero aislamiento social ¿qué quiere decir aislamiento social? aislamiento de todos los contactos y todos los contagiados tercer elemento que es sumamente importante tú debes tú debes dentro del distanciamiento social la política que tú decías tiene que hacer que se cumpla es decir si tú dices que nadie puede estar a menos de dos metros de distancia no puede haber ningún ningún proceso que eso no se cumpla no puede haber banco no puede haber supermercado no puede haber concho no puede haber nada que no cumpla con esa política que tú decidiste entonces otro elemento muy importante tú ves que todo eso que te he dicho es muy difícil cumplirlo porque el ministerio dice que tiene casi cuatro mil personas que están en sus hogares ¿tú crees que el gobierno tiene capacidad en esta estructura sanitaria que se ha convertido en una estructura privada para darle seguimiento a esas cuatro mil gente? a mí me chocó y esto lo voy a decir públicamente porque a raíz de que yo escuché al menos yo se lo escuché fue al doctor Leonel Fernández Reina decir que era recomendable que se le diera seguimiento a todo el que está en sus casas con ya de positivo con el COVID-19 que a esa gente no se le está dando seguimiento y a raíz de ahí es que yo entonces estoy escuchando a Chanel y al ministro decir que van a pasar por las casas específicamente se lo escuché a Chanel Rosa decir que iban a pasar por las casas y yo dije bueno pero hay algo establecido que pues permita que las autoridades puedan pasar a chequear a esa gente de qué forma podrían hacerlo pero si lo logran es un éxito doctor no es chequear no es chequear eso no lo puede hacer eso no lo va a hacer nunca ellos porque ellos no van a tener una vigilancia en cada casa eso se hace con las organizaciones sociales bueno pueden llamarlos por teléfono sí pero tú lo puedes llamar para ver su estado de salud pero no si ellos salen porque el tema del aislamiento es para que ellos no salgan pero si supuestamente una persona que esté positivo no puede estar saliendo y tú le haces la prueba por ejemplo al que está positivo y le dices a todos los contactos no pueden salir ninguno sin hacerle las pruebas los familiares no van a salir sin ellos saber si están positivos o no es que tú tienes que aislar lo que se llama la cuarentena es un aislamiento del infectado y todos sus contactos entonces si tú no le vas a hacer la prueba esa gente tiene que tener tanta conciencia que no salgan pero tú sabes mi oso y yo lo sé y lo sabe el público que me está oyendo que la gente aquí no tiene conciencia de ese tipo de problemas porque tú lo ves en medio del distanciamiento social que quiere decir que la gente se mantenga a cierta distancia la gente no lo hace y qué le cuesta a una persona que esté en una fila ponerse a dos metros y exigir que el que viene detrás de él se ponga a dos metros también bueno yo lo estoy viendo en los supermercados se está haciendo en los supermercados porque hay otro público y ya los propios supermercados tomaron medidas como hay una clase media que ellos no la quieren perder porque el tema de los supermercados ¿qué fue? que el supermercado lo llenaron de todas las personas que tenían la tarjeta del gobierno tú sabes entonces esa gente tienen que ir primero tienen que ir al banco de reservas tú vas los bancos de reservas llenos a sacar los chelitos para luego irse al supermercado a comprar pero usted no me contestó ahorita lo de los informales si a esa gente por ejemplo los peluqueros todo el que tenga un negocio que sea propio que lo haga de manera informal ¿se puede mantener por cuánto tiempo sin estar trabajando? bueno según el gobierno va a ser por infinito a menos que el gobierno no decida que todo el mundo abra y no tengan ellos no tengan cliente porque la clase media no va a ir donde un peluquero a sentarse sin saber si tiene si tiene COVID van ahí los pobres tú no vas a ir a un salón sin tú saber si la salonera tuya tiene la enfermedad o no porque tú no estás mal del juicio ¿me entiendes? entonces por eso es que no lo hacen tú sabes porque saben que la clase media no va a ir a esos salones de clase media porque el gobierno ha dado muestras suficientes que no le importa lo otro el gobierno desde mi perspectiva y me excusan yo soy así como veo las cosas pues yo estoy en la calle yo voy todos los días al hospital yo sé lo que se está moviendo y paso por todas las comunidades y los barrios o por muchos y porque yo vivo en la zona oriental y para yo llegar al hospital Salvador tengo que pasar muchos barrios y ¿qué es lo que yo te quiero decir? aquí no hay aislamiento social aquí no hay distanciamiento social aquí el gobierno ha dejado que los sectores más pobres se infecten óyeme lo que te estoy diciendo se infecten las razones por las que no están todos infectados yo no lo sé yo dije que estoy evaluando si todo lo que han dicho que la temperatura enlentece el contagio la velocidad de contagio porque aquí lo que manejamos la mejor evidencia y los mejores resultados de Singapur de Japón de Corea del Norte de China de Alemania de donde quiera que hemos manejado las informaciones científicas no los videos las informaciones que salen en la revista médica nosotros porque esto es una epidemia esto es un problema sanitario y nosotros lo que nos llevamos son de la de la de los de las historias que nos cuentan las experiencias que nos cuentan con métodos científicos los investigadores médicos nosotros no vemos periódicos nosotros no vemos nada de eso por eso cuando yo te hablo a ti de cualquier tipo de evidencia me fundamento en revistas científicas y por eso te puedo hablar de las investigaciones que acaba de salir de la universidad de Cambridge de la universidad del del colegio eh 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 de Inglaterra te puedo hablar todos los días salen salen artículos evaluando la política y nosotros estamos haciendo todo lo contrario de lo que han hecho los países exitosos ahora yo decía yo decía en el anterior bloque cuando iniciamos este programa que fue que nosotros como autoridades dejaron acumular cosas acumular cosas usted permitió y todos permitimos como pueblo que se que se acumulara todo ahora llegó la pandemia que nadie estaba esperando esto y no hay capacidad de respuesta ahí es que yo resumo todo pero es que es que el crecimiento de la epidemia debió nos ha dado chance para un mejor nivel de preparación yo soy de ayer lo que pasa es que debimos habernos preparado antes fue doctor está bien pero te estoy diciendo después que decidimos tomar medidas políticas un mes o mes y medio es suficiente ponte tú que el primer discurso del presidente fue el 17 de marzo ya nosotros tenemos un mes el presidente no el pasado viernes usted lo vio si yo lo vi no dijo nada el presidente narró que prácticamente todo estaba controlado en el país así es así es lo que dijo fue eso lo que pasó fue un balance a la política como si todo estuviera bien ahora yo lo que te digo es desde la tú sabes lo que tenemos nosotros en el hospital Salvador B. Gautier que nosotros en el Gautier quienes compramos todos los insumos somos nosotros y ahora no siquiera sabemos dónde vamos a comprar mascarilla N95 por eso nosotros tenemos tantos médicos contagiados y enfermeras y personal porque quienes están comprando el insumo de los hospitales son los propios trabajadores de la salud porque ustedes no saben dónde la van a comprar porque no hay mascarilla de verdadera porque tú sabes que es diferente a lo que ustedes los que no están en el sector salud compran a lo que nosotros compramos nosotros necesitamos por ejemplo que las mascarillas sean F FP2 esas son las que protegen a los médicos entonces hay muchas chinas tú sabes que los chinos se han encargado ese es lo malo de ese capitalismo chino que hace mucha basura tú sabes y encuentra siempre quien se la compra en China hay un paquete de empresarios que el gobierno chino es lo que debe meterlo preso tú sabes porque produce mucha basura y te llenan los mercados de un conjunto de mascarillas que no dan tú sabes ni para qué ni para irse al vertedero de duquesa entonces ¿qué pasa? que te la venden como N y yo que he estado detrás de comprarle mil a los chinos no se le podía comprar porque cuando yo le digo pues dame garantía de que es una FPP2 y es avalado por la EMEA o la EMA o evaluado por 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 la FDA de Estados Unidos no se atreven a decir que la 35 no la tiene te venden mascarilla tú sabes cómo me están ofreciendo a mi mascarilla de esa N95 tú sabes a cómo los chinos a 5 dólares a 5 dólares dólares no es cara son 250 pero cuando tú ves la otra la otra me estaban vendiendo y que supuestamente que eran N95 a un dólar con 58 centavos de dólares me salían a 2 dólares yo iba a comprar mil para regalárselas al hospital donárselas porque el gobierno no da insumos en ninguna parte mi Osorio todo es una vulgar mentira ¿y qué pasa con las donaciones? di que muchas donaciones de mucha gente no sé habrá que preguntarle al ministro dónde la están repartiendo porque aquí se dice de todo aquí se dice que dieron que el candidato del gobierno dio creo que 25 mil pruebas que los chinos dieron 16 mil de esas que el presidente dijo que habían aplicado 40 mil y tú viste que de la noche a la mañana el ministro en principio tatamudeó no sé y después dijo sí, sí, sí ya pusimos la 40 mil pero ya la publican a nivel internacional en su informe no se atreve a publicarla porque él se cuida de eso porque epidemiología no se lo va a hacer epidemiología porque porque epidemiología lo que apunta es que ellos no que ellos no tienen el informe de a quién se la pusieron ni quién la tiene ni cuál fue el resultado entonces el boletín epidemiológico no lo puede tener el ministro lo puede anunciar lo puede anunciar como político pero no lo puede dar como informe epidemiológico porque él tiene que decir a quién se le hicieron ¿entiendes? ayer por ejemplo salió una nota en el periódico Diario Libre con el título especulan con precios de guantes y mascarillas no aparecen en la mayoría de las farmacias y otros negocios del Gran Santo Domingo las mascarillas quirúrgicas que usa la mayoría de la población para evitar el contagio del coronavirus están escasas en farmacias del Gran Santo Domingo y donde suelen aparecer a un precio muy elevado en comparación como se vendían antes la especulación en la venta del artículo de gran demanda en estos tiempos de coronavirus se ha convertido en un grave problema debido a que este producto uno de los más demandados por la población bueno es que el capitalismo es eso el capitalismo es oferta y demanda y los gobiernos lo que hacen es eso los gobiernos intervienen para darle dinero a los banqueros para que ellos encarezcan los productos que ellos tienen pero nunca nunca va a ser para que bajen porque el capitalismo se fundamenta en activos en activos es decir tú necesitas ahora que se usan mucho los activos de la bolsa de valores tú no ves que en Estados Unidos cuando la bolsa de valores está floja inmediatamente la reserva federal fabrica de una vez que se yo cuántos cientos de miles de millones de dólares para que con esos dólares compren las acciones y encarezcan la bolsa así es todo mi oso cuando el gobierno como ahora no hay quien compre porque tú crees que el gobierno le da 55 mil millones a los banqueros tú vayamos con préstamo con la incertidumbre tuya laboral las empresas cerradas van a ir a buscar dinero para eso no eso es simple y llanamente para que los banqueros ellos mismos se autocompren todas todos sus bienes que están en ventas ellos mismos se lo autocompran y luego lo ponen en venta y eso es un rejuego permanente y que hacen ellos como ellos se quedan con el dinero entonces ese dinero se lo dan al gobierno en bono del banco central y en bono del tesoro el gobierno se lo regala y ellos lo compran al gobierno a 10% anual y tú y yo lo pagamos con impuestos así funciona la sociedad capitalista la gente no lo quiere entender no sé por qué si es tan fácil o sea tú crees que el gobierno no tiene con qué comprar te voy a decir 100 millones 50 millones de macarillas eso vale chévere ¿sabes cuánto vale eso en China? en China una macarilla quirúrgica 0.15 centavos de dólares bueno pero la misma autoridad está diciendo a uno usen lo que sea pero usen macarillas eso es como si no hay dinero para nada no pero es lo que te digo no hay dinero para enfrentar el principal problema pero sí para regalarlo por el otro lado es que no hay dinero para el servicio sanitario porque cuál es el problema que pone en República Dominicana y el mundo entero que a pesar de las riquezas que los países dicen disponer un virus acabó con los sistemas sanitarios de todo el mundo un virus es decir el virus puso en evidencia que que todas las riquezas que se ha generado en el mundo no sirve ni siquiera para garantizar a una gente curarse y una enfermedad pero ¿por qué? porque esa riqueza va a parar a 5 y 6 y 7 y 8 y 10 manos en el mundo entero entonces el problema de la sociedad capitalista es que la gente no quiere entender que ese es un sistema que nada más le sirve a dos o tres gente y a un grupo de nosotros y nosotras que creemos que vamos a estar en el nivel de esa gente pero una pregunta entonces ¿qué nos espera? los que realmente decidan resguardarse bien quedarse en sus casas van a ser los que supuestamente van a formar parte de la historia en decir yo soy un sobreviviente del COVID-19 entonces todo aquel que se exponga va a ser contado en las cifras así es eso tú sabes que ninguna epidemia va a afectar a todo el mundo se han hecho muchas aproximaciones desde el punto de vista teórico sabes que son modelos matemáticos que porque va a depender de cuánto tiempo dure porque si tú tienes una epidemia que se multiplica por ejemplo si tú vas a hacer nada cada 10 días cuando tú tengas un millón y en 10 días tiene por ejemplo Estados Unidos que ya llegó casi al millón y en 10 días tiene 2 millones y en 20 días tiene 4 millones y en y en 30 días tiene 8 millones cuando viene a ver llegar a los 330 millones norteamericanos entienden ellos saben que eso no se puede permitir pero que ellos hacen toman medidas que mitigan porque no es que no tienen impacto tienen impacto pero no para suprimir el contagio como hicieron los chinos hicieron los asiáticos entienden sino que son para mitigar reducir en un 30 33% lo que es el nivel de contagio que le permite eso manejarse manejarse la gente se infecta unos se mueren la gente se va acostumbrando a la muerte porque tú lo sabes la gente se va acostumbrando a la muerte y ellos abren sus empresas y de pronto tenemos una enfermedad de alta incidencia en la república dominicana donde se muere la gente y quienes se van a morir se muere la gente que anda en esas comunidades que andan en esas empresas son los más pobres porque tú y yo estamos tú estás trabajando desde tu casa sin problema porque la clase media tiene muchas alternativas quienes no tienen alternativas son los pobres pero como tú dices tienen que andar en la calle limpiando vidrio vendiendo en la calle conchando un chofer exponiéndose él y exponiéndole a todo el que esté ahí porque no solamente ¿Cómo le reclama una autoridad a ese y le dice no salga quédate en tu casa cuando ese no tiene que comer? Sí, pero es que la autoridad tiene porque cálculate tú yo te voy a poner los dos puntos No tiene de doctor porque no hay capacidad de respuesta para ello No es él que debe tener es el gobierno que debe tener los recursos te voy a poner el ejemplo si el gobierno con los 55 mil millones de pesos 55 mil millones que le dio a los banqueros te voy a poner el caso que decida que le va a dar a los dos millones y medio de trabajadores informales le va a dar diez mil diez mil pesos mensual ¿Cuántos son esos? Dos mil quinientos millones de pesos al año Digo yo no sé estamos hablando diez mil pesos por dos millones dos millones y medio serían multiplícalo yo no sé mucho de esta vaina porque es que estos números uno que nunca ha ganado cuarto cuando ves estos números pero te voy a decir dos millones y medio de personas para no equivocarme por diez mil pesos eso te hace eso te hace veinticinco mil millones de pesos en un mes bien en un mes si tú le das dos meses le das los cincuenta mil millones de pesos que tú le dices a los banqueros ¿Dónde va ese dinero de la gente? al mercado esa gente no lo puede guardar porque diez mil pesos tú no lo puedes guardar lo vas a tirar a la economía otra vez ajá pero ellos dicen que eso encarece y esos productos no se pueden encarecer porque cuando aumenta mucho la demanda como tú ves con la macarilla entonces aumenta pero el gobierno pudo haber llegado a un acuerdo de precios y decirle nadie me puede aumentar nada estos son los precios a los que vamos a vender todo y ustedes van a ganar y nosotros vamos a ganar y vamos a mantener a toda esta gente en su casa y yo esos cincuenta y cinco mil señores banqueros le van a llegar de nuevo a ustedes porque quienes lo van a tener son los ricos pero no un rico ustedes yo se lo voy a dar a la gente que es la que está afectada yo se lo voy a dar a la gente que es la que está en riego yo no se lo puedo dar a cinco banqueros aquí hay cinco bancos cinco bancos en aquí y a los cinco bancos le dieron cincuenta y cinco mil millones de pesos ¿por qué no se lo dieron a la población afectada? para que la población afectada se quedara en su casa uno o dos meses con una cuarentena real y el gobierno entonces abría la economía bueno nosotros estamos hablando sobre la base de lo que debió ser pero del dicho al hecho hay mucho trecho y nosotros ahora mismo lo que tenemos es un toque de queda parcial porque yo soy de las que dice que hacerlo total nadie la mayoría de la gente violenta y se sale y se sale para la calle puede ser pero una minoría sale asustada porque cree que lo van a meter preso la violan de noche pero ¿cuánta gente lo violan de noche? mil quinientas de diez millones de gente doctor ¿y quién se va a quedar en su casa pasando hambre? no porque tú estás en tu casa y no estás pasando no es todo el mundo que va a pasar hambre si el gobierno le dice a todo el mundo pero es que el gobierno le ha dado dinero a la gente para que salga a la calle porque el gobierno dijo que le dio a mil quinientas familias cinco mil pesos cada una mensual ¿y esa gente qué es lo que andan en la calle comprando? y la que están en los bancos y la que están en los supermercados no es haciendo nada es comprando que están ahora están comprando en el sitio equivocado en una epidemia porque en la epidemia la gente compra donde le queda cerca aquí le queda cerca es lo que me parece que aquí hay muchísima gente que lo ha hecho y lo está haciendo por ignorancia está bien pero yo no te puedo decir que no porque tú sabes que el dominicano tiene una cultura tremendista el dominicano nada es nada y todo esto el dominicano nada mata hasta que no tiene uno adentro cuando se muere uno entonces dice conchale verdad aquí no se roba hasta que no te atracan ¿me entiendes? eso es una cultura que nosotros tenemos que se presa donde quiera que estamos ahora yo lo que te señalo es que el gobierno ha hecho todo lo contrario y vuelvo a insistir en eso porque estoy convencido que hasta que el gobierno no cambie Miosotti la epidemia va a crecer va a crecer porque es indetenible el gobierno la puede aquí está todo el mundo pidiéndole apoyo al gobierno porque ayer salió una nota dice empresarios artísticos piden apoyo al gobierno hasta los empresarios artísticos pero yo no es que si el gobierno es que el gobierno a los sectores que les da préstamo no les regala por ejemplo yo creo que el gobierno debía hacerle un préstamo a cada médico de un millón de pesos a médicos trabajan en el sector privado porque ellos tienen que si no van a salir a enfermarse porque ellos van a salir a trabajar es decir ¿para qué? ¿para qué el préstamo del millón de pesos? o el médico que nada más trabaja privado ¿de qué va a vivir si no está produciendo tanto a la consulta cerrada? por ejemplo pero la mayoría de esos médicos están en el sector público y ganan un salario no no la mayoría no están yo estoy en el sector público pero tú lo sabes pero hay muchos que están sí pero hay muchos que no están nosotros somos 26 nosotros somos para que tú tengas una idea en el sector privado hay 11.000 médicos y de esos 11.000 médicos apenas un 30% están en el sector público el sector de los 10.000 claro porque es que el sector público sus médicos son fundamentalmente residentes que tienen 3.300 residentes ¿qué usted opina del llamado que yo lo sentí como una puya directa al colegio médico dominicano dijo el ministro que a los médicos especialistas que se incorporaran a los hospitales para que puedan ayudar a los médicos residentes que ya no pueden más es que ese señor no sabe de nada ese señor en esa oficina no sabe de nada primero porque él ni siquiera entiende dónde se están atendiendo los pacientes eso es lo primero porque eso pero tenía una razón de decirle a los médicos especialistas que fueran a ocupar su lugar no es que aquí más del 50% de la atención se está dando en el sector privado y la están dando directamente los médicos en el sector privado aquí la mayoría pero cómo en el sector privado si la mayoría de las consultas a nivel privado la gente ni siquiera está acudiendo no pero la consulta no pero el COVID sí el COVID no tiene consulta el COVID tiene emergencia por eso le digo ajá pero la mayoría de los centros privados están metidos atendiendo a los pacientes de COVID ahí es que van ustedes la clase media ustedes no van para los hospitales por eso que tuve cuál hospital ha escogido el gobierno para abrirse ahora escogió a Lomina al San Lorenzo Lomina pero lo escogió el gobierno y ese hospital es de COVID ese hospital es de maternidad qué médico tiene el gobierno ahí para atender a los pacientes ninguno porque es un hospital de maternidad pues entonces es una política desastrosa te voy a poner en la capital está el Marcelino Vélez y el otro hospital que está es el de Herrera el de Engombes esos son los tres hospitales el Marcelino Vélez es un hospital que funciona como privado y en Herrera no hay residentes nosotros por ejemplo en el hospital Salvador Begotier de donde yo donde yo laboro y puedo ser testimonio de él nosotros tenemos residentes pero quien están dando la consulta de atender a los pacientes que llegan con síntomas son médicos emergenciólogos y quienes atienden los pacientes en el área de hospitalización son los residentes de medicina interna ¿y a qué usted cree que se ha llamado entonces? que no tenía nada que decir no sé si era en el programa pero no tenía nada que decir porque nosotros a nosotros nos duele mucho que nosotros somos yo le dije en una en una grabación que hice a propósito de ese caso que la diferencia es que nosotros tenemos ciento y pico de trabajadores y médicos tú sabes cuántos médicos tenemos nosotros en el gotier nada más en el gotier afectado dieciséis nada más en el gotier pero usted no me aclaró usted no me aclaró lo del millón de pesos que usted le dice al gobierno que debería darle a los médicos porque ese préstamo bueno yo te lo estoy diciendo desde la perspectiva que nosotros tenemos diez mil médicos que tienen que pagar consultores tienen que pagar secretarios no están produciendo ¿me entiende? y tienen que pagar factura eléctrica entonces tienen que gastar en su casa yo lo que es a propósito de lo que tú me dijiste que hay sectores que están pidiendo no pidiendo porque los sectores de clase media no hay que regalarle se le hacen préstamo lo que pasa doctor mire por qué le mencioné yo el caso de los empresarios artísticos que es parte de los sectores que han estado pidiendo ayuda porque es que si usted no está trabajando tiene que comer de algo de algún lugar así es así es entonces al sector de clase media tú le das préstamo y a los sectores pobres tú los subsidias y entonces el gobierno no da para tanto sí pero ya te puse un ejemplo con 55 mil millones de pesos que le dieron a los banqueros se lo debieron haber dado a la pequeña y a empresas a la mediana empresa y a los trabajadores informales como préstamo no dáselo a los banqueros que los banqueros lo gestionen sí porque alguien tiene que gestionarlo pero no dárselo a ellos y el gobierno lo que hizo fue que se lo dio a ellos es decir en vez de dirigir el dinero a los que estaban afectados por la crisis se la dio a los banqueros para que ellos salieran más ricos entonces ahí es donde hay que invertir o sea la política tiene que ser invertida no lo que se está haciendo es decir aquí están abandonados los sectores de clase media como tú dices que tienen que salir obligatoriamente a producir aquí hay médicos están por abrir la consulta yo no la puedo abrir porque la mía es de tarde y me agarra el toque de queda de las 5 de la tarde pero aquí hay me da doctor pero usted la puede cambiar para en la mañana no puede no porque yo no puedo porque el consultorio lo ocupa otro ah ok y está por tiempo limitado los consultorios casi todos son por tiempo limitado por tandas pocos médicos están de día completo en los consultorios ¿entiendes? porque no hay para tanto médico plazas entonces ¿qué es lo que hacen? que los médicos en la mayoría de los centros reparten su tiempo la mitad en una en la mañana un grupo y otro grupo en la tarde entonces hay médicos que están día enteros pero eso no es la mayoría pero yo lo que te digo es que lo correcto es lo correcto cuando tú gestionas la economía pensando en los afectados no pensando en los más ricos y el gobierno en los que pensó en los más ricos ¿qué dijo el gobernador de los bancos centrales? tú lo viste 600 millones para la pequeña y la mediana empresa ¿y por qué le diste 55 mil millones a los ricos? a los banqueros que no lo necesitan ni tienen a nadie a quien prestarse porque yo no veo aquí nadie pendejo para saber que eso se lo van a coger ellos mismos o alguien va para un banco ahora si a mí me hacen un préstamo a bajo costo y me lo empiezan a cobrar después que termine esta crisis las crisis no me refiero infinito las crisis que ya volvamos a nuestras actividades normales pues yo voy y lo cojo prestado porque me permite mantener cierta calidad de vida pero ahora yo lo que tengo que hacer es coger el dinero del hospital en el caso mío que trabajo en el hospital ¿me entiende? y pagar la secretaria y pagar el consultorio con lo que yo se supone que no tengo que estar pagando pues yo no puedo estar pagando un consultorio que no está produciendo y sacando el dinero que yo gano del hospital con el que debo comer para estar pagando un servicio o una cosa que yo no estoy usando que no me está produciendo usted se contestó usted mismo lo que yo quiero desde el inicio del programa que quede claro entonces esto quiere decir que muchos lugares no podrán mantenerse cerrados por mucho tiempo no es que tú ahora es afecta por mucho tiempo pero la cuarentena se usa por 15 días y tú ves cómo baja ¿por qué son 15 días la cuarentena total? porque el periodo de incubación del virus son 15 días y se tiene entendido que la mayoría del que va a ser síntoma lo hace en ese periodo tú lo identifica y tú lo aísla y segundo pasa el tiempo de contagiar a otras personas ¿me entiendes? ya tú después que cierras por 15 días totalmente el país nadie sale entonces tú empiezas con política de mitigación garantizar el distanciamiento social organiza cómo la gente va a salir a la calle las empresas que quieren abrir le permite que abra pero organizado es decir organiza las cosas no es que va a volver a ser normal pero va vigilando la epidemia sabiendo que en algún momento pudiera volver a apretar porque mira Japón que tenía todo controlado y de pronto volvió a salir un brote de repente ¿qué hacen ellos? lo grande del caso es que nosotros tenemos elecciones supuestamente si no se cambia la fecha para el 5 de julio que siga creyendo el PRM que siga creyendo en junio estamos nosotros por el camino que vamos a menos que pasen cosas no previsibles tal vez en otro programa yo te puedo decir que veo las cosas de otra manera pero yo estoy mirando la cosa que de mantener ese ritmo de crecimiento a finales de mayo y a comienzo de junio tenemos una cantidad de gente enferma que aquí hay un caos hospitalario aquí ni se va a hablar de eso y el gobierno no lo sabe el gobierno está apostando al tiempo al tiempo al tiempo ¿por qué? porque él está solo en el campo solo él nosotros todos tenemos todos como pueblo cuando digo todos me refiero a nosotros como pueblo tenemos que abogar de que las cosas se trabajen lo más pronto posible porque un caos en el país que pueda colapsar lo poquito que nosotros tenemos de este sistema sanitario esto no habrá quien lo aguante entonces bueno pero es lo que te digo cuando tú le en la epidemia deberíamos hablar los médicos porque nosotros los médicos somos los que supuestamente sabemos pero deciden los políticos en el mundo entero porque los políticos responden a otros intereses que no es la salud de la gente tú pues estás seguro que si fuera un médico los médicos hubiéramos decidido bueno tú lo sabes 53 sociedades le pidieron al gobierno y el colegio médico que decretara una cuarentena del país entero por 14 días y el gobierno no tiene que se deba que el gobierno no hizo caso por los intereses económicos los ricos se benefician de la crisis los ricos se benefician de la crisis porque los gobiernos que no tienen dinero para subsidiar a los pobres tienen dinero para subsidiar a los ricos no aquí en el mundo entero en Estados Unidos Donald Trump le dio 2.5 billones de dólares a los grandes ricos ¿a quién? a la bolsa de valores de Wall Street de tantos los ricos por eso tú vas a ver que Warren el tal Buffer ese yo ni siquiera sé cómo se pronuncia el nombre dice que se ganó todo el dinero del mundo ¿por qué? porque compró acciones baratas y cuando sube un chido y una vez la vende porque esos tipos saben de eso ¿entienden? entonces los gobiernos responden más a esos intereses minoritarios de estos gobiernos y a los intereses de la mayoría lo que uno lamenta es que la clase media en su afán por tener un nivel de consumo sobre la base del endeudamiento porque la clase media nada más tiene consumo alto por la tarjeta de crédito que le han dado y todos los préstamos que tiene no se hace solidario de un modelo de sociedad más justa donde los grandes ricos no sean los que controlen las políticas y de manera muy particular los financieros no sean los que controlen las políticas la política debe controlar el bienestar de la gente es la que debe controlar la política y los empresarios organizar su beneficio en función del bienestar de la gente no es que la gente no es que ellos no tengan su beneficio pero no puede ser que todo el dinero se lo den a ellos o sea por qué en medio de una de una crisis como la que estamos le dan el dinero a quien no a quien no está sufriendo la crisis o son los banqueros que están sufriendo los bancos no están abiertos con grandes filas sí pero pero han cometido muchos errores los dueños de bancos porque cuando usted cierra las principales sucursales eso hace que la gente se aglomere en las pocas que usted abra así es pero es porque a ellos no les interesa eso cree que el gobierno no lo sabe no solamente eso que achicaron en dos o tres que dejaron a tres horas de apertura porque prácticamente de nueve a doce y en vez de mantener las sucursales que estaban fuera de la plaza dejaron las sucursales de la plaza a la plaza y los supermercados donde la gente tiene que ir a cosas diferentes a los bancos le dejaron esa abierta y le cerraron entonces las sucursales que estaban independientes de la plaza y tú me vas a decir a mí que en una logística de epidemia y tú que era una mujer bastante ducha y no de bañarte sino de ser diestra tú me vas a decir a mí que eso hay que ser estudiar en Harvard o estudiar en Cambridge o estudiar en qué sé yo qué universidad de Estados Unidos o de Singapur o la universidad de Osho para tú saberlo eso lo dice todo un campesino como gestionario lo sabe entonces yo tengo que asumir que estos tipos están actuando porque responde a un plan a un plan de células asesinas de células asesinas porque esto es lo que va a llevar a la sociedad dominicana a una situación indeseable ¿para quién? ¿para ellos? no mi amor para las grandes masas populares que tú vas a Estados Unidos y quienes están muriendo son los latinos y los afroamericanos de cada 100 personas que allá se mueren 70% son latinos y afroamericanos es lo pobre de Osho aquí se puede morir un rico pero de esos 200 y pico que se han muerto son los pobres son los pobres que se mueren porque son los pobres los que tienen más enfermedades son los pobres que tienen un sistema inmunológico más desproporcionado menos competente para poder responder a un virus y son los pobres los que desafían por necesidad más este tipo de cosas ¿entiendes? yo quiero doctor lo voy a sacar un poquitito de contexto porque yo quiero que usted porque yo lo he evaluado tanto y me encuentro tan extraño en el depósito 10 en el aeropuerto internacional de las américas robaron el pasado viernes y se llevaron de todo laptops de todo un sinnúmero de equipos y lo hicieron en la madrugada es decir en las horas todavía del toque de queda que comienza a las 5 de la tarde y termina a las 6 de la mañana y eso se dio en el lazo del toque de queda todavía ¿qué teoría usted tiene de eso en un lugar en un aeropuerto donde hay cámaras y que vayan encapuchados y que realmente abran el depósito ¿cómo se puede de esa zona sacar mercancía y que supuestamente no a 10 se diera cuenta y uno se pregunta y la vigilancia dígame la teoría suya a ver si coincide con la mía bueno en primer lugar te puedo decir que en estos tiempos de toque de queda se producen más robo ¿por qué? porque la gente lo que se cambia es la característica del robo si la gente no puede robar en la calle que tú sabes que roba fundamentalmente entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana y no lo puede hacer porque la gente no está en la calle la gente va a cambiar la característica del robo porque el robo es una profesión ¿entiendes? hay gente que vive de robar y aquí se están dando robos de todo tipo se meten a la casa se meten a a construcciones y se o sea hay que entender claro o sea ahora hay un mayor un menor nivel de vigilancia porque la policía anda en la calle pero la policía anda en determinados sectores la policía no tiene un operativo pero a mí me choca que la autoridad no está para irse a acostar sino para vigilancia no porque tú sabes que roban un depósito quiere decir que por ahí no había nadie sí pero mi amor tú sabes que a nivel de esas instituciones siempre hay complicidad una complicidad que muchas veces quienes roban son los mismos que están relacionados con esa actividad es decir es igual que si te roban en tu casa si te roban en tu casa tú tienes que empezar a investigar a los que están en tu casa tú me entiendes todo el mundo sabe que en las instituciones públicas como esa el robo casi siempre sale de ahí mismo y ellos son los que saben a la hora que no hay nadie ellos son los que saben cuando se pueden apagar las cámaras ellos dominan todo el proceso porque recuérdate que para entrar a robar todo ese tipo de cosas tiene que haber una logística montada para tú meterte a una institución que está vigilada tiene que haber una logística y quién puede montar esa logística los que trabajan y entrar entrar un vehículo para llevarte toda esa mercancía por eso te digo eso es así eso es normal muchas veces quienes están robando son complicidades de gente de ahí con lo mismo que están en la calle vigilando el toque de queda muchas veces se utilizan los propios vehículos de la propia policía y te lo voy a decir recientemente a un sobrino mío que tiene una construcción le llevaron todos los equipos y amarraron al vigilante que él tenía y cómo se justifica que lo hicieran es decir aquí hay complicidades de todo porque todo el mundo sabe que la policía nuestra es una policía altamente corrompida con pocas capacidades tú no ves que le dijeron que saliera a la calle oye lo que piden esa gente que tú ande en un vehículo con una macarilla tú ves un tipo con juicio como decía en el campo mío con cesa ah porque usted no está de acuerdo pero y cómo a quién tú vas a contaminar en tu vehículo eso es como que tú estés en tu casa con macarilla porque la macarilla cuando tú salgas afuera tú estás en contacto con otra gente pero aquí tú tienes que usar macarilla en tu vehículo o sea cuál es el objetivo tú misma te vas a contagiar ahora si es un vehículo público todo el mundo debe andar con macarilla pero si tú andas en tu vehículo privado porque tú quieres andar con macarilla tú si tú andas con aire acondicionado pero en algún momento determinado tienes que bajarte del vehículo pero eso sí cuando tú vayas a bajar del vehículo es que a ti hay que exigirte que tú andes con una macarilla porque no son ni tan agradables las macarillas por ejemplo usamos lentes como tú y como yo cuando respiramos se empañan los espejuelos sí ¿me entiendes? yo fui mucho a lucha hace unos días en un supermercado porque tenía que estar limpiando los lentes permanentemente ajá entonces eso lo que hace es que tú te contagias ¿por qué? porque tú tienes que estar limpiando los lentes ¿con qué? con tus manos eso fue como lo estaba viendo de que la gente en los guantes los guantes son más sucios que la mano o sea ¿quién ha dicho que porque tú andas con guantes no va a contagiar la superficie? la superficie es más el guante es peor porque el guante como es plástico guarda el microbio por más tiempo que la mano en el guante el microbio se queda se puede quedar hasta por cuatro días todos los plásticos supermercados que si tú tienes que abrir la puerta cuando tú entres tengan ellos con que lavarte sea jabón o sea manito limpio para que tú te limpies cuando tú entres bien tú agarras todos tus productos ya tú vas a poner la mano a los productos con tu mano limpia limpia porque tú tienes que evitar que el producto que tú le pongas a la mano y no te lo lleves no lo contamine y vaya a otro y le pongas la mano y se contamine porque tú lo contaminas pero que es muy difícil porque en los supermercados todo el mundo le pone la mano a todo por eso es que el supermercado debería garantizar que todo el que entre se lave la mano venga lávese la mano para que cuando usted le vaya a poner la mano a algo ya usted no tenga el vino en la mano si lo tenía ahora tú termina de comprar tú no te puedes fiar tú no te puedes confiar en que en que el que le puso la mano está está limpio porque puede inclusive que le den y no se limpie bien la mano como se limpia la mano tú sabes entrándosela aquí ¿me entiendes? por toda esta superficie cuando tú terminas de comprar entonces tú haces y le paga la cajera y al terminar de pagar la cajera sale con tu todo en tu paquete en tu paquete va a tu vehículo entra todo y entonces antes de entrar a tu vehículo tú vuelve y te lava tu mano y entra tu vehículo con tu mano limpia en el caso de que tú no hayas tenido múltiples ocasiones porque tú cada vez que hagas algo por ejemplo compraste y fuiste al supermercado pagaste y te fue limpia la mano pero si va a abrir la puerta otra vez o le va a poner la mano al carrito el carrito puede estar contaminado tú tienes que esperar terminar el supermercado y cuando va y termina y deposita todo tu producto si quieres por ejemplo los productos tú puedes ir al supermercado limpiar con cierta frecuencia los carritos tener una gente que le esté limpiando todos los carritos permanentemente porque esas son los supermercados que yo he ido están limpiando el carrito lo están limpiando cada vez que alguien termina y están manteniendo la distancia por eso cada vez que la gente termina de usar un carrito debe obligatoriamente limpiarse el carro entonces en conclusión doctor los guantes no son necesarios no si usted va en su carro privado no tiene que tener la mascarilla puesta dentro de su vehículo usted ni va a infectar a nadie ni usted se va a infectar con nadie porque usted anda solo exactamente pero si los carritos públicos todo el que esté dentro tiene que tener las mascarillas puesta tú sabes cuál es mi posición lo saco a todos de circulación a todos pero como eso es inevitable porque están circulando no, no, no no comunique que es inevitable dice que el gobierno lo ha dejado ah bueno el gobierno lo ha dejado porque el gobierno lo pudo haber puesto que fueran taxis el gobierno no pudo haberlo puesto como taxis bueno no te voy a sacar pero tú lo que ves a taxiar tú no vas a conchar y te voy a un subsidio pero tú vas a conchar pero tú me vas a conchar a un precio X que quiere decir que una gente busca 50 pesos para una carrerita corta en vez de ser lo único que no voy a entender nunca en la vida como aquí para entregarle dinero a los partidos políticos y todo el dinero que se ha gastado aquí en la junta por ejemplo la junta central electoral para que realmente aquí todo el dinero que se perdió de unas elecciones el 16 de febrero y hubo que hacerlas en marzo y todo el dinero que se ha gastado y lo que dijo la OEA que dijo que todo lo que se dio ahí fueron errores del centro de cómputos y nadie ya menciona absolutamente nada de eso así es todo lo que aquí se ha invertido y se ha gastado ahí se perdió como si nada es que cuando hay que darle dinero a quienes no lo necesitan aparece ahora el estado de que subsidia como tú se llama vuelvo a insistir porque yo cuando estoy en tu programa lo que quiero es que la gente tenga conciencia para el futuro es un hombre que tiene 60 años y aunque he vivido mucho porque he perdido poco el tiempo pero pues yo soy como Séneca que lo único que se ha vivido es lo que he hecho lo otro es tiempo hay gente que dice que la vida no le es que quieren que la vida se le alargue y tú le dices ¿para qué que tú quieres que la vida se te alargue si todo el tiempo que te ha dado la vida no ha hecho muchas cosas porque lo que la gente evalúa es el tiempo no, yo no yo evalúo los hechos entonces yo quiero que tú entiendas Niosotti y el pueblo dominicano que cuando le van a dar dinero a los que más tienen no son subsidios son préstamos pero son regalos en toda parte del mundo capitalismo se fundamenta de cobrar impuestos a la gente para regalarle dinero a los que más tienen para que tú no puedas comprar una casa y yo no pueda comprar una casa porque la casa hoy en día si tú te metes a los bienes que tienen todos los bancos especialmente el banco de reservas tú ves que el banco de reservas dice que tiene un apartamento que cuesta 350 mil dólares mi hermana 20 millones de pesos por un apartamento ¿quién lo compra? entonces eso no puede bajar porque eso es realmente bueno lo puede comprar usted ni lo puedo comprar yo pero hay muchísima gente que da más de ahí si fuera así no lo tuvieran ellos ahora ¿por qué no lo bajan si nadie lo compra? no lo pueden bajar ¿por qué? porque el banco se lo autovende el mismo y eso es parte de los activos del banco y te dicen el banco tiene qué sé yo cuántos mil millones que no se quiebre para que tú a ver si van a vender toda esa basurería ¿por qué no terminemos nosotros esta conversación sin compartir estos datos con la gente? que de los datos que han estado saliendo de las estadísticas de los nuevos casos en los Estados Unidos habla de que confirmados 789 mil 439 personas recuperadas 71 mil 675 y muertes 42 mil 186 así es una tasa de mortalidad de 5.4 ya es un desastre por eso nada más deberían enjuiciar a Donald Trump en Nueva York por ejemplo los casos confirmados son 242 mil 786 y los muertos 13 mil 869 en la ciudad de Nueva York así es eso es un es una guerra mundial lo que Donald Trump le ha hecho al pueblo norteamericano ¿por qué utilizó a Donald Trump en esa parte? bueno porque él fue el que dijo porque el COVID nadie lo fue a buscar sí lo que pasa es que él fue el que dijo que eso no era nada y cuando tú dices que eso no es nada ah pues pero Bolsonaro dijo lo mismo pero donde quiera que han dicho que no es nada Bolsonaro inclusive se movía a los negocios a comprar así es pues están ahogados hoy Brasil tiene una de las tasas más altas de muerte y de contagio y México también que asumió le va a pasar lo mismo cuestión de tiempo es sentarse nada más ¿por qué? porque no desarrollan estrategias tú ve a Venezuela que Maduro sabe que no puede permitirse eso ¿me entiende? porque Maduro no puede permitir Maduro ha hecho un millón casi de pruebas de pruebas rápidas ¿por qué? fíjense que las cosas en Venezuela por más que han hablado de Chávez de Maduro han estado bastante controladas claro porque él sabe que él tiene un sistema sanitario en crisis no tiene medicina no tiene nada y sabe que su única arma es la prevención entonces ¿qué fue lo que él hizo? aquí se va a paralizar todo porque yo no tengo respuesta médica para atender a los enfermos por eso aunque ellos tienen pocos casos van a tener tasa de mortalidad alta porque Venezuela no tiene capacidad de médica en estos tiempos primero una gran cantidad de médicos especialistas se le fueron eso es lo primero se fueron de Venezuela empujados por la crisis económica y lo segundo que le tienen un bloqueo asesino y criminal donde no pueden usar dólares para comprar ningún tipo de medicamento ningún tipo de equipo médico entonces ¿cuál es el arma de ellos? los chinos que tienen pruebas rápidas temen pruebas a cambio de petróleo y vamos a salir a identificar en Venezuela andan todos esos comités buscando gente uno por uno porque Venezuela sí está haciendo la estrategia china ¿tú sabes? cuando tú desarrollas esa estrategia tú evitas contagios y evitas porque ¿dónde es que viene el contagio? cuando tú estás infectado y yo no te identifico y no te aíslo porque hay un 20 a 30% de gente que están contagiados que están infectados y contagian pero están asintomáticos y tú tienes que perseguirlos tú lo puedes hacer desde el punto de vista del contacto que tiene la persona con un infectado pero siempre hay un margen que tú no lo vas a encontrar entonces ¿qué hicieron? por eso es que tú ves que una de las principales estrategias en el manejo de esto es hacer muchas pruebas y aislar ahora el nivel de aislamiento es tu capacidad que te lo da si tú tienes capacidad de respuesta como tienen todos esos países que tienen ventiladores que tienen muchos hospitales que tienen mucha cama esos países tenían 3.5 camas por mil habitantes nosotros ¿sabes cuántas teníamos? una cama por mil habitantes ¿tú sabes lo que significa eso? que si a nosotros nos da una crisis por eso vamos a tener que coger hasta la casa de uno para tú te has leído la interminencia de la muerte léete la de de Saramago así ocurre cuando tú no tienes capacidades que se parecía mucho una epidemia que Saramago describe no se sabe cómo esos tipos tienen tanta genialidad y entonces la gente no se moría pero duraba mucho tiempo hospitalizado y entonces la iglesia empezó a gritar que qué sí que la iglesia comenzó a gritar y qué eh doctor que la iglesia comenzó a gritar la iglesia empezó a decir que si la gente no se moría ahora que cómo le decían a la gente que se iban a salvar yo quiero agradecer este conversatorio que hemos tenido por todo este tiempo tenemos que seguir después analizando dependiendo cómo vayamos nosotros esperemos que en un momento determinado todo esto se normalice para el bienestar de todos nosotros como pueblo y como nación quiero agradecerle este gran esfuerzo cuídate y un placer a los amigos que pasen buen día y que recuerden que se queden en su casa que es el mejor tratamiento que no salgan así mismo es señores feliz día cuídense mucho ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad pórtense bien